Este 20 de julio se realizará procesión, misa y compartir en honor al Divino Niño Jesús. Una gran invitación de todo el pueblo de Mérida a todos los devotos del Divino Niño y para este 20 sábado a las 2 de la tarde vamos a estar ahí en la comunidad de Gonzalo Picón. Ya son 27 años y tenemos la misa con el padre Gustavo, tenemos los niños que son los que van a hacer todo lo de la misa, luego viene la procesión que es un recorrido que hacemos por estaciones allí en la comunidad, después viene la serenata, van varios grupos de música, vamos a alabar mucho al Divino Niño, a cantarle, a orarle y luego viene el compartir. Destacó que tendrán otras actividades sociales. También tenemos por la Academia Gus, muy gentilmente vamos a cortar pelo para niños, adultos, caballeros, damas, gratis. Entonces van a haber otras actividades sociales y entonces la idea es que acudamos allí con mucho amor, mucha paciencia y con mucho fervor ante Dios. Y también estamos pidiéndole al devoto del Divino Niño que nos regalen una pieza de vestir, bien lo que puedan, lo que esté a su alcance, los zapatos, para dárselo a los niños que más necesitan y llevar, si nos quedan ropa allí, la vamos a llevar al hospital, que hay mucha gente que necesitan. Entonces háganlo de buen corazón y verá como que Dios le multiplica. Mircleidis Fernández, Ulinforma.